Ciudadanos franco-macorizanos favorecen la modificación de la ley de hidrocarburos para que se produzca una rebaja sustancial en los precios de los combustibles que según estos están castigando a los sectores más necesitados. No es nada, nada, todos llegan ahí a coger tajadas. Yo creo que debe de reformarla porque ya no aguantamos más, porque con la situación que se está pasando y con la canata familiar y esos arioscarburos, ya no aguantamos más. Claro que sí que debe de reformarla, porque imagínate, eso está acabando con la humanidad, esa gente, yo no sé qué lío se va más al gobierno con la gasolina y todo, claro, imagínate, el fin que reformar es obligado. Yo creo que sí que debe de reformarla ya que muy poca gente sabe cómo se maneja y cómo se formula esa ecuación. Porque aquí la gasolina es la gasolina más cara del mundo. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.